Amigos y amigas de Paso de Oro, buenos días, buenos días a todos. Tenemos la grata visita del señor Damiro Varela, un dirigente muy importante del atletismo colombiano y sudamericano que está visitando la ciudad de Cuenca. Bienvenido, cuéntenos cuál es el objetivo de su presencia. Entendemos, no es la primera vez que estoy en nuestra querida ciudad. ¿Cuál es el objetivo de esta visita a Cuenca? Por favor, bienvenido. Bueno, hemos venido a presentar a las autoridades deportivas del Ecuador, en cabeza del presidente de la Federación Ecuatoriana de Atletismo, el doctor Manuel Bravo, el libro Mundial Cali 2022, en dos idiomas, que contiene todos los aspectos inherentes a este mundial inéditos, que son exclusividad desde el punto de vista periodístico, porque desarrolla todas las memorias de este evento con un material gráfico de Green Match, de World Athletics, muy importante para el contexto mundial y que fue lanzado hace cuatro semanas en Roma, en el Comité Olímpico Italiano, ante el Consejo de World Athletics, presidido por Lord Sebastián Covey y su consejo directivo. Estoy muy grato de nosotros desarrollar esta temática adicionalmente al legado del Mundial Cali 2022 para Sudamérica, para Centroamérica, para el Caribe, es decir, para Latinoamérica. El legado es que no tenemos deporte universitario, no tenemos deporte escolar, y sobre esos tres aspectos precisos ha estado nuestra visita aquí, a la capital del atletismo suramericano, en Cuenca, y mañana estaremos con el presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano en Guayaquil. Viajaremos posteriormente a Chile, a Santiago, a las mismas actividades, a Montevideo, a Honduras y a El Salvador, de entre otros propósitos de desarrollar el cumplimiento de ese legado es, señores de Latinoamérica, trabajen un poco más el deporte escolar y el deporte universitario, transformenlo para que puedan competir de tú a tú con el mundo desarrollado en los Juegos Panamericanos, frente a Estados Unidos, Brasil, que son los líderes en estos aspectos del deporte continental del área Panamericana, en los Juegos Olímpicos, por supuesto, y en los diferentes campeonatos mundiales, no solamente de atletismo, sino de diferentes deportes. En todos estos aspectos es el gran legado que nos dejó la construcción del Mundial de Atletismo sub-18 Cali 2015, y ahora el año pasado el juvenil Cali 2022. Usted acaba de hacer un planteamiento muy importante, es trabajar en las bases del atletismo, a nivel de, no solo de Ecuador, sino de Sudamérica y de Latinoamérica, Panamericanos diríamos. ¿Cómo hacer ese trabajo? ¿Su experiencia recomienda qué hacer a los dirigentes? Hemos venido con un modelo y que compartimos en primerísimo lugar con Ecuador. Yo soy de Cali, digamos, en el sur de Colombia, muy cercano a la frontera, digamos, entre comillas, de Ecuador. Y entonces, lo primero que iniciamos hace, en mis 12 años de presidente de la Federación Colombiana de Atletismo, con el presidente de la Federación Ecuatoriana, fue Cielos Abiertos. ¿Qué significa eso? Es que donde Colombia haga un evento, Ecuador puede asistir, donde Ecuador haga un evento nacional, puede asistir, entonces, de tal manera que nosotros tuvimos, tenemos un acuerdo binacional. Al principio fue muy difícil. Los entrenadores colombianos en los eventos de Colombia decían, y delante de los entrenadores ecuatorianos decían, no nos vengan a quitar las medallas, no nos vengan a quitar los honores y demás. Al contrario, vienen es ayudarnos a mejorar nuestra competencia, a que logremos competitividad, a tener mayor roce internacional. Eso significa abrir los cielos y entonces tuvimos un resultado. Entonces, es el punto de partida culturalmente, que trabajemos en equipo, en la base, que es lo más importante. No podemos tener deporte universitario como el que tiene Inglaterra, Alemania, Italia, Japón, China, Jamaica, las colonias del África, Estados Unidos, Gran Bretaña, en su liga universitaria. No somos competitivos, pero primero tenemos que ir a lo que usted dice, a la base, al deporte escolar. Bueno, entonces tenemos, después de estos dos mundiales, para poder hacer esos mundiales, hemos en nuestra vida deportiva, hemos hecho más de 100 proyectos internacionales deportivos en Cali, de los cuales Ecuador ha participado en los 100. Yo recuerdo mis primeras carreras atléticas internacionales, Río Cali, fue la primera carrera internacional de Colombia y de Sudamérica, de Sudamérica en el área nuestra de Ecuador, Perú y Colombia, específicamente Venezuela, los países bolivarianos, Bolivia. Entonces, estos países no tenían eventos internacionales. Y hace 34 años creamos la Río Cali, y todos los ecuatorianos iban a correr, pero masivamente iban a Cali entre 100 y 200 atletas ecuatorianos. Entonces, hicimos ese modelo, hicimos el modelo del Gran Prix Internacional de Atletismo de Cali, igualmente 32 años de antigüedad, todos los años, y eso siempre con los ecuatorianos. Entonces, ya vamos ahí como 64, 65 eventos más suramericanos de todas las categorías, sub-18, sub-20, sub-23 y mayores, mayores hemos hecho dos, y centroamericanos del Caribe, hicimos uno en 1993 y otro en 2008, dos centroamericanos del Caribe, panamericanos y dos mundiales. Más de 100 eventos internacionales hemos hecho en Cali, y esto nos lleva a la conclusión de construir el deporte escolar. Si nosotros no llegamos ahí, el cómo. El cómo es que el Estado, llámese Colombia, llámese Ecuador, llámese Perú, y estos países bolivarianos que nos identifica el idioma, y una idiosincrasia, una cultura. Entonces, el cómo es que nosotros tenemos que lograr una estructura económica fundamentada de que los que más pueden, nos puedan ayudar a los que menos pueden, de tal manera que podamos ayudarle nosotros al Estado. ¿Cómo es el tema? El modelo para Cuenca. Cuenca tiene cinco o seis colegios bilingües. Entonces, hacemos un evento en la propuesta, en el estadio de Cuenca, de atletismo, donde los niños van a recrearse en una prueba de 50 metros, porque tiene que ser algo técnico. Un niño para correr 50 metros no tiene problema, entonces, en una sola partida de 50 metros, usted está fogueando 64 niños. ¿Cómo fue? 64 niños. Entonces, en una hora tiene 640 niños, en dos horas tienen 1.280 niños. Entonces, esos 1.280 niños, digamos, de Cuenca, participan en dos horas, pero apenas termina su carrera, donde el juez de partida es el juez de llegada, ¿Ya? Entonces, estos niños pasan inmediatamente afuera a un concierto de música. Entonces, la unión de la cultura con el deporte. Y todo eso estructurado a través de la convocatoria e inscripción, los resultados, la fotografía y demás, con tecnología. Entonces, la unión de tecnología con educación, porque es colegios bilingües, estamos hablando, y lo social, viene. ¿Qué es lo social? Entonces, nos unimos con, por ejemplo, niños en enfermedades, lo tenemos en Cali, enfermedades no contagiosas. Entonces, con fundaciones que tengan un niño, entonces, que haya un compromiso hacia ellos, desde el punto de vista de que haya un bono para entrar a ayudarles a ellos. Estos colegios bilingües, entonces, participan en lo social a través de sus padres para llevarles ese bonito que puede ser objetivamente bonito de 100 dólares. Entonces, tú tienes, con absoluta seguridad, de 1.280 niños, vas a tener con absoluta seguridad el 30% más de 300 bonos regalados. Cuando tú tienes 300 votos no regalados por 100, entonces, ya está hablando de 30 mil dólares que platica, para desarrollar el trabajo de fortalecimiento de la actividad social, el deporte a la actividad social, a la solidaridad social en vivo. Un ejemplo, niños de cáncer, niños de enfermedades no contagiosas, programas de nutrición, de las que tiene la arquidiócesis, la iglesia católica. Entonces, y los niños pasan a la, están permanentemente en lo de la tecnología, pero están en el desarrollo de la música, del concierto y de la fiesta. Entonces, es una mañana de un sábado que lo proponemos del mes de marzo y de abril de recreación, donde usted, de los 1.200 niños, va a conquistar 300 padres. Son padres de profesionales de las empresas multinacionales, padres de las grandes empresas nacionales y de Cuenca. Entonces, usted consigue, de entrada, 300 patrocinadores, que con absoluta seguridad son 30 importantes patrocinadores grandes, 30 medianos y 30 pequeños. El programa da 100 patrocinadores. Entonces, esos 100 patrocinadores, con el conjunto de los padres de estos colegios milíneos, vamos a ser el primer intercolegiado de atletismo de Cuenca, con esa financiación. Mire que no hay recursos estatales. Entonces, tenemos dos meses siguientes esos mismos colegios, pero están invitando a todos los colegios de la ciudad. Y seguramente del área, incluyendo las ciudades vecinas. Entonces, se hace el primer intercolegiado permanente de atletismo, competitivo. Entonces, pero también recreativo. Para que los niños, cuando usted tiene, inicialmente tenía 1.280 niños, pero ya el segundo evento es de 5.000 niños. Entonces, 5.000 niños entran a hacer esa recreación de 50 metros, pero los unos van a escoger el deporte de la fútbol. Los otros, el atletismo, básquetbol, voleibol, natación, ciclismo, patinaje, por decir algo, y ajedrez. Arrancar con unos deportes tradicionales que sean propios de la ciudad. No vamos a imponer nada, sino esto es concertado con las autoridades deportivas de la ciudad, con las autoridades civiles de la ciudad, y por supuesto con todo lo que es el epicentro, comité olímpico ecuatoriano, porque es una visión hacia los Juegos Olímpicos 2032. Si nosotros arrancamos con estos niños, entonces Cuenca puede tener, decir, en el 2032 Cuenca va a tener 20 niños, 20 jóvenes en los Olímpicos del 2032. Entonces tenemos los Olímpicos próximos son en París, 2024. Los siguientes, 2028 en Los Ángeles. Entonces los siguientes, 2032 no está adjudicado. Entonces tenemos una visión al 2032. Estos jóvenes se preparan para el 2032. Si vamos a tener 5.000 niños, de esos 5.000 niños, digamos, la ilusión, la meta, el objetivo, el sueño, 20 de Cuenca, llegarán al 2032. Pero, ¿cuál es la condición? Si le hacemos inter intercolegiado, entonces cada colegio va a tener un club deportivo, que no existe, autosostenible. Hay que bajar los requisitos de que el deporte tiene que ser más económico, de tal manera que si vamos a Guayaquil, no vamos a hotel, vamos a buscar que los deportistas, como era antes, se alojen en las casas de los deportistas. Ya, el transporte, entonces la droguería de la esquina, el supermercado de la esquina, la tienda, el hotel, etcétera, etcétera, entran a financiar el transporte. Hay que ser recreativos y bajar los recursos. Entonces esto no es para seguir poniéndole cargas al Estado, porque el Estado llegó a su máximo nivel de financiación en la inversión del deporte público y entonces es para que nazca el deporte escolar de esta manera. Si usted tiene, digamos, en Cuenca, 20 colegios con 20 clubes deportivos nuevos y ese modelo nace para Guayaquil, nace para Quito y se vuelve nacional. Entonces Ecuador queda, objetivamente, con 100 clubes deportivos nuevos escolares. Entonces nació el deporte escolar. Entonces esos entran a competir nacionalmente y no hacer que los intercolegiados que se hacen en Colombia y en toda Latinoamérica son intercolegiados de los atletas ya consolidados, de los nadadores consolidados, de los equipos de fútbol con su nobo. Este es lo que usted acaba de decir, la base. Que la base se construya y sobre ello se haga ese intercolegiado abierto para que empiece el proceso de construcción de un deportista de alto rendimiento. ¿De quién debe ser la iniciativa justamente para esta propuesta? ¿Quién debe asumir el primer paso? No, el primer paso ya lo dio el doctor Manuel Bravo de atletismo. Deporte base en Colombia, en Ecuador, en España, en el mundo entero ha sido fundador, gestor del Comité Olímpico de Colombia, de Ecuador, de España, etc. Entonces el atletismo tiene que tomar ese liderazgo de arrancar con unos seis deportes y se hace atletismo y se lucha por los otros deportes. Por eso entra el Comité Olímpico Ecuatoriano y el doctor Jorge Delgado mañana nos reunimos en Guayaquil con él a esa iniciativa. Entonces también la estamos adelantando simultáneamente en Colombia porque es el legado de Cali 2022. A propósito, con el conocimiento, con la trayectoria que tiene usted, debe tener una certeza de en qué nivel está actualmente el atletismo ecuatoriano, cuánto ha avanzado, qué futuro, hacia dónde se proyecta. Yo estoy muy contento del desarrollo como se ha masificado competitivamente el atletismo ecuatoriano. En el pasado tuvo medallas de oro olímpicas, pero eran golondrinas que no hacen en verano. Es decir, no era un proceso sostenible de todo Ecuador, sino de un deportista que brilló y sigue brillando en el contexto internacional en su posición deportiva de retirado. Bueno, entonces ahora se ha consolidado un equipo. Yo quiero decirle, por ejemplo, Ecuador fue al Mundial de Atletismo de Cali con nueve atletas. Ya es un equipo, nueve mundialistas ya se consolida. Y en el Mundial del 2015 también hicimos en Cali hubo dos medallas, una medalla de oro y una medalla de plata de Ecuador. Una medalla de oro Maribel Caicedo en 200 metros planos. Entonces también hubo 11 deportistas mundialistas. Y entonces ya Ecuador en el atletismo tiene un equipo de sub-18 superior a 50 atletas, de sub-20 superior a 50, sub-23 superior a 50 y mayores de 50. O sea que tiene un equipo de élite de 200 atletas que antes no existía. Y esta es la masificación competitiva que le hacemos el reconocimiento a la Federación Ecuatoriana de Atletismo, al doctor Manuel Bravo, a su equipo directivo, al entrenador, a nuestro amigo Celso Cortés y todo un equipo, al profesor de velocidad Nelson Gutiérrez. Nelson Gutiérrez. Nelson Gutiérrez, un equipo técnico grande, importante tiene Ecuador. En Quito, en Guayaquil, en Cuenca y otras ciudades. Ha progresado el atletismo ecuatoriano. Se ve futuro, entonces se ve que va a dar mucho que hablar a futuro. Presente tiene y tiene futuro. Ustedes también aprovechando su visita, Cuenca está dando y partiendo conferencias en las distintas universidades de la ciudad. ¿Cuál es la temática? ¿Hacia dónde está enfocando su conferencia? Aprendecemos también. Bueno, el legado del Mundial Sub-18 del 2015 fue eso, el deporte escolar. Y el legado del 2022, no tenemos liga universitaria, no tenemos deporte universitario competitivo. Entonces las conferencias en las universidades, que ya llevamos dos y hoy terminamos el ciclo en Cuenca, tres. Está centrada en que las universidades puedan bajar un poco su nivel deportivo a la facultad. Y con la facultad, basificarlo con el tema recreativo. Y con el tema recreativo, convertirlo en un negocio. Es que si usted no ve el deporte universitario como negocio, está out en el contexto del mundo internacional deportivo. Entonces convertirle eso, verlo en un negocio para convertir en la industria del deporte universitario. Cuando usted muestra, como usted le digo, bajarlo es a la facultad, que usted tenga club de atletismo, club de ciclismo, club de natación, de basquetbol, de voleibol, de fútbol, de patinaje. Lo tenga, por ejemplo, en la facultad de medicina, la facultad de salud, la facultad de ingeniería, la facultad de comunicación, la facultad de educación física y deporte. Entonces, cuando usted lo baja, entonces ya tiene esos clubes, entonces nace permanentemente lo que no existe, las interfacultades. Yo le digo, hablo con franqueza. Las universidades ecuatorianas, colombianas, latinoamericanas, son universidades que hacen muchísima educación, muy importante, aplauso. Pero están aisladas del contexto, número uno, deportivo, y número dos, cultural. Entonces, un ídolo deportivo, cultural, lograr que la sinergia de esa masificación del deporte recreativo universitario vean, entonces cuando usted haga un festival deportivo cultural, entonces está uniendo el deporte en una pista y afuera la música, pero también están las otras expresiones artísticas, como la pintura, como la literatura, como el periodismo, cultura. Entonces, todo unido en la tecnología. Entonces, usted tiene universidad que es educación, el deporte, base, convertido en los otros deportes, tiene la tecnología, la cultura, y todo tiene que ver con deporte, educación y deporte recreativo, eso es medicina preventiva, salud. Entonces, los grandes patrocinadores, cuando los bancos, sector financiero y la salud ve a eso como negocio, entonces nace la industria del deporte universitario, y ese es el motivo de las conferencias en las universidades. Con la experiencia de Cali, sobre todo la experiencia suya, nuevamente está como postulante para el Mundial Absoluto de Atletismo de 2030, ¿con base en qué se hace esa postulación? ¿Infraestructura, presupuesto desde el Estado? No sé, ¿qué es lo que sostiene esa postulación de Cali? Bueno, tenemos Mundial de Atletismo Absoluto mayores, 20-23 en Budapest, y el 20-25 se adjudicó para Tokio, Japón, y recordemos que este mismo Mundial lo hizo Tokio, Japón en 1991, y se mantiene el récord mundial de salto largo, que estuvo en Cali, el que mantiene el récord mundial, usted lo recuerda, lo entrevistó a Mike Powell, lo conoció en Cali, Bueno, entonces, Mike Powell hizo ese récord mundial en 1991 por un campeonato mundial en Tokio, y ahora lo va a hacer Japón-Tokio en el 2025. 20-27 están peleando fuertemente Nairobi, Kenia, Barcelona, que hizo los Juegos Olímpicos, y también está Silesia, Polonia, donde se dio el Mundial de Relevos del año pasado. Entonces hay mucha competencia, y nosotros hemos proyectado para el 20-29 el Mundial de Atletismo Absoluto. Entonces, ¿en qué nos fundamentamos? Tenemos un estadio de competencia que es de los mejores del mundo, tiene cinco récords mundiales. Lo hizo el entrenador de boxeo, el atleta de Botsuana en 1991, Leslie Tebogo. Pero usted vio que pudo hacer 9-81, usted lo vio. Pudo ser mucho mejor esa, Margot. Porque él se relajó los últimos 30 metros, pero lo hizo a propósito. A propósito. Correcto. Y también, entonces, hubo el récord mundial del relevo corto femenino de Jamaica, 4%. Y en el 2015 lo hizo el atleta en 200 metros planos, Candace Hill, de los Estados Unidos. Y en los Juegos Panamericanos de Cali, en esa misma pista, lo hizo el jamaiquino Donald Curry, 200 metros planos. El antecesor de Usain Bolt, en la gloria del deporte del atletismo jamaiquino, que es muy grande. Y también lo hizo el médico Pedro Pérez Dueñas en salto triple cubano. Entonces, es una pista y un estadio con cinco récords mundiales. Entonces, en el libro usted puede encontrar, que lo va a recibir en exclusiva, con mucho gusto. Va a encontrar las declaraciones de los atletas que nosotros sabíamos que la pista y el estadio eran buenísimos, dicen ellos. Porque nos lo dijeron los que estuvieron en el 2015. Pero no sabíamos que era tan buena, porque lo acabamos de vivir. Todo el mundo, mil trescientas y pico de marcas nacionales se batieron. Cincuenta y pico de marcas continentales. Entonces, efectivamente, esas son las consideraciones que tienen que ver con una ciudad de mil metros sobre el nivel del mar. No es calor, no es frío. Primero, la segunda característica es la humedad. Una humedad totalmente permisible. Prácticamente no percibe una humedad. Número tres, los vientos. Son unos vientos en una localización que usted aquí, en la foto, está viendo las colinas en la parte de atrás. Entonces, hay unos vientos entre dos colinas muy gigantes, dos cerros muy grandes. Entonces, el río de la ciudad va por la mitad y hay dos colinas al norte y otra colina al sur. Y el estadio está recibiendo ese viento. Y esas consideraciones hacen una pista inolvidable. Y, por supuesto, la marca Mondo importante para todos los eventos olímpicos y mundialistas. Entonces, esas son las características, las dos experiencias de haber hecho el mundial, de dos mundiales, el de menores y el juveniles, una ciudad de dos millones y medio de habitantes, hoy muy cálida y una gran característica que llama una ventaja. Tenemos una ventaja competitiva de orden mundial, haber hecho dos mundiales. Pero la comparativa es que Latinoamérica no ha hecho un mundial de mayores. No lo ha hecho Centroamérica, no lo ha hecho Suramérica, no lo ha hecho el Caribe. Jamaica se hizo un mundial juvenil, pero el mundial mayor nadie lo ha hecho en Latinoamérica. Entonces, pues también tiene que tener esa compensación. Y esas son las, digamos, la estrategia para buscar esa sede para el 2029. Por supuesto que vamos a buscar en el Plan Nacional de Desarrollo de Colombia la adopción del proyecto a nivel mundial y, a su vez, por favor, las autoridades gubernamentales de Cali, del Valle del Cabo, de la región y de la ciudad, apoyando el proyecto. Justamente es clave, es determinante, hay bondades deportivas, el escenario, usted lo ha dicho, las condiciones ambientales, pero es determinante la decisión política, tanto de las autoridades deportivas, como del gobierno mismo, de apoyar esta iniciativa. ¿Hay esa iniciativa? Yo quiero decirle, la verdad, estamos iniciando la construcción de ello. La va a ver, la tienen que ver, la vamos a buscar. Pues ya nos respaldaron dos mundiales, el primero de 8 millones de dólares y este proyecto fue de 12 millones de dólares. Entonces, 6 se consiguen afuera, 6 se consiguieron en Colombia y entonces, pero ahora pasamos de un proyecto de 12 millones de dólares, tenemos que pagar a un proyecto de 80 millones de dólares, que es el mundial absoluto, esto es algo más complejo. Justamente, ¿qué es lo que gana la ciudad, qué gana el país, en este caso Colombia y la región? Hablamos de Sudamérica, ¿qué gana al ser sede de un mundial como este, como el absoluto del 2029? Yo quiero decirle la verdad, en Latinoamérica no hay ningún país que sea totalmente deportivo. ¿Qué gana un país si los dirigentes son capaces de mover el país? Es mover la estructura, es decir, si usted tiene en Ecuador, le voy a dar un ejemplo, Ecuador tiene aproximadamente, en mi sentir, 500 mil estudiantes universitarios. 500 mil. ¿Cuántos hacen deporte? Estoy completamente seguro que lo hacen 5 mil. Es pasar de 5 mil a los 500 mil haciendo deporte, haciendo cultura, haciendo desarrollo social, entonces es cambiar completamente, es convertir el país, es convertir el mundial en un proceso de país deportivo y cultural. ¿Es un desafío? Claro, un objetivo clarísimo, con una meta gigante, con un sueño, que es un desafío. Muy bien, esperemos que se concrete ese desafío, ese reto, sobre todo, por bien de, no solo del atletismo de Colombia, sino de Sudamérica en general y de Latinoamérica. ¿Cómo le ve en todo caso, estamos a un año y un poco más de París 2024, Juegos de Olímpicos, ¿cómo le ve al atletismo de la región, al atletismo de Colombia, al atletismo de Ecuador, y en general, la región, ¿cómo está proyectándose hacia estos Juegos de París? Yo lo digo con absoluta claridad.